Ha sido aprobada la resolución legislativa del Congreso con la que se impone a la congresista Marielena Foronda Farro la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes por 120 días de legislatura. Con 60 votos a favor, 23 en contra y 13 abstenciones, fue suspendida sin goce de haber durante 120 días la congresista de Frente Amplio Marielena Foronda por haber contratado a la condenada por terrorismo del MRTA Nancy Madrid Bonilla como asesora de su despacho. Tras la votación, Foronda dio una conferencia de prensa junto a integrantes de su bancada. Cuando contrataron a esta persona de parte del Congreso ya había cumplido su pena por lo tanto estaba rehabilitada para poder trabajar. No existe ninguna obligación en el reglamento del Congreso de la República para que los congresistas hablemos o demos a conocer la vida privada de quienes contratamos. Yo he sido una persona víctima de la violencia política, como muchos inocentes en cárcel y yo sufrí 13 meses de detención privada en mi libertad y pasé por tribunal sin rostro y después de 13 meses dijeron disculpen, nos hemos equivocado. El congresista Marco Arana respaldó lo dicho por su colega y se refirió así al resultado de la votación. El gobierno corrupto, el gobierno violador y genocida de derechos humanos que fue el de Alberto Fujimori y Montesinos es el que ha vuelto hoy día a votar y por eso se han indignado cuando les hemos recordado hoy día que lo que están haciendo es cometiendo un acto arbitrario. Minutos antes, los congresistas Luis Galarreta y Rosa Bartra se enfrentaron a ellos en el hemiciclo. La conducta del parlamentario es minimizar, minimizar los hechos graves en materia de lucha contra el terrorismo que sufrió el Perú y tuvieron muchas víctimas. Cuando con todo derecho en su defensa dicen, esto ni siquiera debería ser una sanción sino una amonestación porque no estaba prohibido que esta persona pueda trabajar. Es un error mínimo político, es una ofensa a las víctimas del terrorismo en nuestro país. Ahora, presidente, reescriben la historia. No fueron terroristas, que va, son perseguidos políticos. No hubo terrorismo, fue guerrilla, presidente, y eso es lo que se van a gritar afuera de nuestro país para tratar de reescribir toda la sangre derramada con su insanía. Como no contrataríamos, presidente, en un jardín de niños a un violador, a un pedófilo, ¿podemos contratar en la casa, acá en el Congreso de la República, a un terrorista? Tomada esta decisión, la suspendida parlamentaria abandonó la sede del legislativo.